Va a coincidir justamente que tengo un bautizo El mismo día que el mi equipo juega la final Nun voy a perderlo a la mujer con disculpes tengo que engañar Voy, 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 chule aila, la tarde, voy, chule aila Ay, de mí, si sal mal fa y me se rí diré que tengo inventario y que llevo mentir Nun quedo muy convencida, menudo focico Eso de desea la sola no ni gusto nada Son tres orines Ella tanto en el banquete ya se entretendrá Voy, 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 chule aila, la tarde, voy, chule aila, la tarde Estoy aquí como un buen aficionado Espero que pague el tiro, el ave me ha arriesgado Fin del partido Vuelvo pa' casa to'a leche y a disimular Nun pude chule aila Tatua remontada Namás me vio Y atarmándola de Dios Surgió un imprevisto, una historia que me delató Salí en primer plano en la tele celebrando el gol Salí en primer plano en la tele celebrando el gol Salí en primer plano en la tele celebrando el gol